Señores, y vamos a compartir con el público un debate, una pregunta. ¿A quién le conviene o le, cómo que se dice, o le combino la suspensión de las elecciones electorales? Nos pueden llamar al 809-725-0505. ¿A quién le conviene o le combino la suspensión de las elecciones electorales del día de ayer? A los que se van. Para usted, Liz. Para usted, ¿por qué usted cree que le conviene que suspendieran las elecciones al gobierno de turno? Pero eso está muy claro. Se dieron cuenta que a la gente le iba a coger todo, le cogió todo y iba a votar por la oposición. ¿Cree que se van? ¿Cree que le conviene al PLD? ¿Y quién más le suspendió? Yo comparto lo mismo. Yo pienso que hay una tramoña armada por el Partido Socialista. Pero que yo digo que hay una entidad que tiene que dar el responsable. Que es el árbitro, pero que es empleado del Estado. Es el árbitro, pero son empleados del Estado. ¿Qué coherencia puede tener? No, mira. Y lo grande es que ahora le están echando toda la culpa, el pobre Castaño se metió en ese lío y ahora va a cagar con la coaba. Mira, hay muchas personas también que le están afectando a su partido, que creen que están colaborando y por aferrarse al sentimiento. Están hablando muchas cosas, muchas cosas. Dicen que la candidata de aquí cuando vio ayer los resultados de que iba perdiendo. Pero hay muchas candidatas. Casi la interna. Digo, hay candidatas. Tú sabes que eso era municipal, mi amor, estoy hablando de la candidata del oficialismo que aspiraba a ser alcalde. Ok. Sí, ella hubo que internarla cuando vio los resultados, que a estos muchachos le estaban ganando. Señores, pueden opinar al 809-725-05-05. Lo que yo me he dado cuenta, lo que yo me he dado cuenta, como tú dices, cuando vio que la gente, o sea, de este muchacho le estaban ganando. Entonces, ok, ok, ahí voy, ahí voy. ¿Y por qué que ustedes se sienten como satisfechos cuando el PRM tiene un logro, tiene un triunfo, cuando el PRM avanza, cuando el PRM, según tú dices, que le estaba ganando? ¿Por qué que ustedes se sienten bien, conforme con eso? Porque es que el PRM tiene que salir. Usted es tan claro que, te estoy haciendo una pregunta. ¿Ustedes están claros de que su objetivo es que sacaran al gobierno, o sea, que no ganara el PLD, sino que sacaran al PLD de cualquier forma, aún ustedes no ganando? Tú lo estás diciendo de una manera mezquina, y sin necesidad de ser mezquinos, el país necesita un cambio. Y es lo que el pueblo ha dejado dicho. Pero tú... Independientemente de quién fuera... Hoy me enteré que tú eras candidata, o eres candidata de la fuerza del pueblo. Yo no tenía esa información, y por eso hay que trabajar y hay que referirse a ti con cuidado, para no herirte los sentimientos. No, este no me va a herir, cuando digo que a estos muchachos le estaban ganando fue una manera de decirlo, pero... Pero ya yo estoy haciendo una pregunta directa, hicimos nuestro trabajo. Buenas. Hello, buenas. Se fue, pueden llamarnos al 809-725-0505. ¿A quién le convino la suspensión de ayer de las elecciones municipales? Entonces, usted decía a alguien, sin necesidad de querer ser mezquina... Hello, buenas. ¿A quién le convino la suspensión de las elecciones electorales? ¿Por qué? Dice el joven a Leonel Fernández. Puede seguir llamando al 809-725-0505. Un saludo a Andrés, que nos está viendo ahí. Y a mi padre y a Miriam, toda la familia, que está viendo el programa. Un saludo cordial. Mi pregunta es, ya una pregunta de una forma directa. No termine de responderte, mira. No nos alegramos de los logros del PRM, nos alegramos de los logros del país. Que el PLD salga del poder es un logro de la imagen. Hay una llamada en el aire. Hello, buenas. Sí, buenas. 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 ¿A quién le convino la suspensión de las elecciones municipales ayer? Eso le convino a Le Pago, que era esta vez que tiene los recursos para seguir compitiendo. Porque, digamos que los chiquitos que no tienen recursos para competir, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿usted cree que eso es una trama para que se le acaben los cuartos a los que no tienen? No, no, porque el Estado no tuvo que ver con eso. El que tiene que ver con eso es la Junta Social. Ay, papá Dios. Entonces, ¿usted cree que debe renunciar en la Junta? Bueno, ahí se va a ver. Ahí se va a ver y el Estado. Bueno, gracias por su llamada. Gracias, gracias. Yo pienso que ya esto salió de control. Y le está cogiendo lo tarde a la Junta, como usted dice, Ariel, de señalar el fallo y señalar el culpable. Para que la gente... Hoy, yo sé que hasta en los colegios... Lo que pasó es que el sistema se hizo su propia auditoría. Dios mío, nos pueden llamar 809-725-0505. Se cayó la llamada. ¿A quién le combino? Señor. Señor, pero estamos en carnaval también. Vamos a hablar del carnaval de San Francisco. Es verdad. ¿Cuál es la prueba que está dando la pampa? Eso, la juventud se identifica mucho con el carnaval. ¿Cuál es la prueba? Es lo buena. Bájenme el televisor, por favor. Buenas tardes. Bájenme buenas. Sí. ¿A quién cree usted que le combinó la suspensión de las elecciones municipales en el día de ayer? Al Danilo, porque era el culpable del culpable. Anda, pa' carajo. Al Danilo, dice el caballero, es el culpable. Es él. Muchas gracias por su llamada. Ariel, ya, ya. Vino con la pampa. Mira, tú sabes que yo incluí el tema del carnaval, porque estoy viendo algo. Y cuando hablo de carnaval, Franco Macorizano, hablo con derecho. De hecho, porque recuerdo que yo inicié en los eventos carnavalescos como mascota del grupo Los Catarrones. Ya tú te puedes imaginar. Yo tenía como nueve años, algo así. Ay, no son diablos. Atención, Manuel García, que es de Los Catarrones. Sí, nueve, diez años, algo así. Y veo que hay grupos de carnaval, o los grupos que están en carnaval, se están tratando como los partidos políticos, como una competencia. Sí. De que yo soy más que tú, de que yo tengo más, más, qué sé yo, que la cueva a mí es más atractiva. Y le voy a dar un consejo, por no sé si solamente hoy voy a tener la oportunidad de hablar por aquí, por este medio que lo ve tanta gente. Le voy a dar un consejo. Para que el carnaval lo vean como un comercio, los empresarios tenemos que comenzar con lo más importante, y es buscarle identidad. Un pueblo que sepa de carnaval y venga aquí a San Francisco de Macorís, le estoy, óyeme, yo no me estoy refiriendo para, ah, no, Polanco estaba acabando el carnaval. No me estoy refiriendo en cuanto a la organización, está perfecto. Pero hay que buscarle otros colores al carnaval. ¿Me entiendes? ¿Cómo qué? La cueva. Perfecto. Es bueno copiar de La Vega, porque La Vega tiene un máster en carnaval que realmente no lo supera a nadie. La Vega es carnaval. ¿Me entiendes? Pero ya el carnaval de aquí, lo que están haciendo carnaval, están haciendo un esfuerzo bastante grande como para tener ya, comenzar con una identidad. Vamos a poner cuevas. Eso de La Vega. Le voy a dar una idea, una idea mía. Lo estaba pensando en mi casa el otro día. Pónganle taberna, las tabernas de San Francisco, la taberna de fulano, la taberna de... Claro, algo que lo identifique propio. Algo que lo identifique y que no sea una verdadera copia de lo que es el carnaval vegano. No estoy maltratando a mi carnaval, porque me encanta el carnaval, siempre he colaborado, pero sí. Las personas que le muestran tanto interés al folclor, a las actividades del carnaval, tienen que empezar por ahí. El carnaval de San Francisco carece de identidad. Y yo mencioné un ejemplo de lo que se puede ir haciendo, que faltan muchísimas cosas. Arranque usted por ahí y verán los resultados. Ya lo sabe. Yo pienso lo mismo sobre el carnaval, que deben dejar esa monotonía de... Algo que cuando la gente entra al carnaval, que no lo vea en otra parte. Que se vea diferente. Se vea diferente. Si bien es cierto que lo que ustedes dicen que se ve un poco copiado, pero debemos también decir que el carnaval está en pleno desarrollo. El carnaval franco macorizano está en pleno desarrollo y hemos visto que ha avanzado bastante y que es bueno. Pero es como dice Ariel, hay que buscarle otros colores, que no se vea tan copiado. Aunque lo que se debe copiar es lo bueno, pero sí que ser un poco más creativos. El carnaval está en pleno desarrollo, como les decía, y hay que felicitar a todos esos jóvenes que se esfuerzan, que a pesar de que no reciben el apoyo de los patrocinadores, de muchos patrocinadores de aquí de San Francisco, y que hacen esfuerzos extraordinarios, les sale bien y les resulta bonito. Vemos muchas cuevas que traen artistas, a veces hasta dos los domingos y eso, y hay que felicitarlos por esto. Un esfuerzo extraordinario. Ahí está Víctor que vive luchando año tras año para que su cueva se mantenga bien chula, bien bonita. Pero no me refiero a eso, me refiero a la identidad, a que la gente conozca nuestros orígenes, que se identifica con algo en lo que nosotros nos destacamos y que realmente ya la gente comience a sellar el carnaval de San Francisco, pero con una identidad. Vamos para la cueva de fulana. No, aquí se llama así, en honor a fulano, y que todo tenga su historia. Organización también en lo cultural. ¿Me entiendes? Claro, más participación también. Y identidad, es lo único. Y educarse más, porque si bien es cierto que... Vamos a interactuar con el público. Es importante también que se busquen más en la cultura del carnaval y qué pueden traer nuevo. ¿Qué debería cambiar el... ¿Podemos hacer ese debate con la gente? ¿Qué debería cambiar el carnaval San Francisco? Cambiamos prácticamente ya el tema político. No, porque los ánimos están calmados. La gente está esperando. Mañana es un día fuerte, mañana. Señores. Esto es la gente... Oye, lo que pasa también. Hay mucha gente de esa acá, porque hay mucha gente que bebió con pique. Ay, pero nos quitaron la bebida. No, 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 le quitaron la bebida. Oye. Nos quitaron la bebida. Nos quitaron la bebida. Inmediatamente eso no estaba. Se abrieron la... Entonces la gente fue a comprar rojo con pique. Nos hicieron levantar temprano. Nos quitaron el carnaval. Los candidatos gastamos cuarto. Gastamos. Pues esta gente no hicieron un daño. Gastamos. Increíble. ¿Y por qué esta gente no se manda? Gastamos. Porque yo sí he escuchado eso. Yo, pero en comida y cositas, porque yo lo que quiero es saber el voto de mis amigos y yo considero que a mis amigos yo no tengo que pagar. Pero con comida, a mí me gusta mucho la comida, debiste llamarme. Pero que yo siempre escucho eso, que dan, que se yo qué, que tienen que ir. No, los que están dando son los que están en el gobierno, que pueden dar. No, esa gente. Ya, pues a mí no me han dado nada. Esa gente se vota. Ahora, si tú una pregunta a mí. Escuché un audio que decía una señora. Hello, buenas. Que no querían votar por ellos ni pagando. Sí, buenas, buenas. Buenas tardes. Soy aquí de Vista al Valle. Ah, la gente de Vista al Valle. Corbata. Un saludo, mi amigo. Corbata, esa gente buena. Oliranzo de Vista al Valle, que siempre están activos. Dime, Corbata. Hello. Para opinar sobre la banda de la política, se puede hacer todo el día. Pero claro, claro, claro que sí. ¿A quién cree usted que le combinó la suspensión de las elecciones municipales? Ay, tú sabes, pero eso estaba combinado, era. Ah, ok. Pero la combinación, ¿cuál era el objetivo de esa combinación, hermano? Ay, yo creo que era chica y me le digo cuando yo iba de eso, de que ya tú sabes, le di un patatufo. Anda, ay, Dios. Señores, esos son unos amigos de Vista al Valle, que son gente buena. Tienen cuartos. Toda la gente que tiene cuartos es gente buena. Soy yo, hombre. Señores, ¿en qué íbamos? Que estaban dando, a mí no me dieron nada. Ahora, a mí me pagaban por mi trabajo. ¿Tú te llegaste a levantar a votar? ¿Tú te llegaste a levantar? Sí, no pude. No, yo no pude votar tampoco. No subió la máquina donde tú votabas. Que no, no, bueno, no. Y por favor. Cuando iba llegando ya. Estaban subiendo. A la junta, a la 0035, tienen que habilitarla rápido. La primera, porque yo no puedo hacer fila, yo me mareo. Sabes, cuando estoy en esos estrellos, no puedo hacer fila, y duré como una hora, y no la arreglaban, porque no subió, el padrón no subía. Eso sí. Ya el 15 de marzo no hay tu tía. No, no. A nosotros no nos pesa marcar con la mano. Ya, ¿es con la mano qué va ahora? Es en papel. Claro, manual. Ah, a mamá le gusta eso, la abuela a mí me da. Atención mamá, ya he marcándolo. Mamá, no le preocupes. No, porque fue una maestría para que mamá entrara a marcar. ¿Cómo? Pero le podían, el voto ha asistido, tú podías asistirle y votándole. En el cabello mío me voy a asistir. Bueno, buscabas a otra persona que le asistiera, pero tú tenías derecho a asistir. Mira, yo estaba afuera y se me aglomeraba la policía, porque ellos tienen que entender, yo soy una figura aquí, yo tengo que estar en todos lados. No, pero... ¿Me entiendes? Pero ellos... Las represalias son así, las represalias son así. Entonces, todos los policías, para mí, usted no puede estar ahí, pero ¿por qué? Yo estoy con los muchachos, no tiene que estar ahí. Las represalias son así, eso fue una cosa increíble. Un saludo de esa policía que me pisó ayer. Yo le doy gracias a Dios que no inventaron conmigo, porque yo soy nerviosa. Y tengo la hormona reborteada. Y tú tienes un seguro de vida, ¿dónde te puedo ponerla? Tengo la hormona reborteada. Señores, pueden llamar a 809-725-0505. ¿A quién usted cree? Otra vez con ese tema. Y no salimos de ese tema. Déjame decir algo. Por vaya, que le guste ese tema. Déjame decir algo, y tengo que felicitar a todo el pueblo dominicano por el comportamiento. Mira, déjame decir. Activamente. Y aquí también. Con lo que sucedió ayer. La gente se lo cogió tranquilo. La gente se fue a su casa tranquilo. Es que la gente entendió que aunque fue un golpe duro a la democracia, tampoco se podía permitir que se siguiera votando con ese sistema. Si la dejaban así. Pero mira, 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 mira. Hay personas que quizás, porque se dejan llevar de las emociones, se ponen a discutir y eso, pero realmente el que salió a votar, porque hay personas que estaban así, programadas para eso. Voto donde me toque y me voy para mi casa. Se suspendieron las elecciones y se fueron para su casa. Realmente. La gran mayoría. Y eso hay que felicitarlo. Claro, claro. Porque estamos tomando conciencia. Y mucho grupo. Y yo creo que ante una situación así, lo que debemos es reflexionar, buscar la paz y la solución. Y yo creo que la solución no se busca ni quemando goma, Yo entiendo que la Junta fue sensata al suspenderla, porque si no la suspendía, sí se iba a dar eso que tú mencionas. Yo creo que hubo también los partidos políticos, llamaron a su gente a la calma, que se fueron a la casa, a los grupos de WhatsApp, calmando a la gente. Mire, una situación tensa, váyanse a su casa, le vamos a dar informaciones. Ahora, de que fue un bajón de nota, fue un bajón de nota. Pero para el que perdió mucho, para el que dio mucho dinero, porque... Ay, ay, ay. Un bajón de nota. No, no, hombre. Tú sabes que uno tiene... Gastaron millones temprano. Usted sabe que si usted va con una decisión, usted siente alguna admiración por esa persona y se siente confortable. ¿Sabe que yo le decía... Yo estaba ganado. Yo le decía a alguien ayer. Sí. A la dos, a la una, yo me hubiera retirado, porque el candidato ha reído, el mío estaba ganado. A la una, yo dije, no, si sigamos así, a la una nos podemos sentar. Yo le decía a alguien ayer que la gente no compra votos. La gente lo que dé dinero. Al fin y al cabo, eres tú que sabes por qué me va a votar cuando estás allá adentro. Sí, eso es así. No, y eso yo creo que de compro de cédula, eso no afecta ya, porque... No, porque es que la gente no quiere perder ese voto. Tú sabes que no es la cédula que compra, mi amor. Y eso era antes que se usaba eso y que de comprar el cartoncito de la cédula. Pero para votarla, para que la gente, para que entonces ese voto no se contara, pero ahora no, ahora ellos quieren que se le cuente ese voto. Y compran cédula. No, lo que compra que la voluntad. No sé. ¿Y cómo se compra una voluntad? No sé, sí, tú, ¿no? Que ellos, la gente creen que compra voluntades. Toma esos 200, vota por fulano y le pasan un cartoncito. Yo pienso que compran voluntad. Yo pienso que 200 pesos o 500 o 1.000 pesos no puede cambiar un pensamiento tan rápido. El que no sabe y llega allí por buscarse 500 o 300 y eso. Ese tipo de cosas a mí no, no, me dejan como en el aire. Que yo tengo más gente. Que tú no, que yo voy a comprar, no, que yo qué sé yo qué, que voy a ganar. Y al fin y al cabo, lo que esta nación necesita, es una persona que nos lleve por el camino del bien, que nos inyecte educación, que mejore las cosas que faltan por mejorar. que realmente represente a República Dominicana, que nos sintamos orgullosos de quien nos representa, ¿me entiendes? Y que como país también sintamos, tengamos el orgullo donde quiera que visitemos. ¿Me entiendes? No, pero ayer pasamos una vergonza internacional con esa gente de la OEA. El dolor fuerte. Increíble, Dios mío. La gente, bueno, esperemos en Dios que hoy se aclare todo. A los que han llegado también. Les voy a escribir. A los que nos han llevado esta gente. Señores, ya llegamos, llegamos al final del programa. un placer compartir con estos dos jóvenes que la candidata que llegó poco tarde. Se entiende que está en logística. No, no, no. Tú sabes que yo tengo la hormona reboteada, yo hago la cosa lenta. Ay, 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 ay. Para eso está, Dolipolango, muchas gracias por... Gracias a ustedes y gracias a ese público joven y el público en general que le da seguimiento a este proyecto juvenil llamado Los Osos Rosos. Por aquí, ustedes tienen que volver más menudo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Tienen que estar aquí con nosotros. Antes de usted llegar, pregúntele a ese señor. Claro, claro. Pregunté, ¿quién es Liz? Oye, ¿y cómo te vas a saber quién es Liz? ¿Quién es Liz? No, yo soy malo, real, real para los nombres y eso. Y la muchacha que está aquí y cuando él me dijo que sí, admiré mucho la forma en que te manejas y te desarrollas aquí en el programa. A veces cojo unos piques, pero ella está bien. No, eso es parte. Pero tú y yo andamos en paz. Eso es parte. Andamos chiles. Eso es parte también. Ella está bien bonita también. Entonces, si cambia, entonces deja de ser Liz. No, exacto. Yo no puedo cambiarme si es mi información. Señores, hasta mañana. Otra entrega más de Los Osos Rosos. Estamos activos. Pueden seguir. Estamos activos para que ustedes se entretengan y voten el estrés de las elecciones. Ya ustedes saben. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.